Buenas noches, nuestro contenido ahora a las 7. Se dinamizan paradas de autobuses para visitar Basílica de Higüey. Continúan las muertes de personas con síntomas de cólera. Reportan estudiantes intoxicados con leche de desayuno escolar. Dan último adiós a mujeres que falleció en derrumbe en La Vega. Codia revela porcentaje de obras ilegales en el país. República Dominicana logra inversiones sin precedentes en Fitur. Alerta por posible arribo de las pandillas salvadoreñas en frontera de Chile. En tu mundo, Bolsonaro sigue en la mira. Abren nueva investigación electoral en su contra. Ante el aumento de casos sospechosos de cólera, ¿cómo reconocer los síntomas? En tu salud hablamos del tema. Adultos mayores viven en Alcantarilla. Le contamos su historia en exclusiva. En pa' que sepas, llega a nuestras instalaciones la agrupación femenina Bella Dose para enseñarnos el baile que se hizo viral en TikTok de la sesión 53 de Shakira. Además, la joven rapera Jay Nohanos habla de su más reciente sencillo, Betty. Los Tigres del Liceo empiezan a armarse para la próxima serie del Caribe, mientras que dos dominicanos encabezan el ranking de los mejores terceros a base en el béisbol de grandes ligas para el 2023. Esto y muchísimo más en Los Deportes. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias S.I.N. y Mucho Más. Es un placer estar con ustedes. Margaret Sobrillas les acompaña. Ineirob y Miloria, gracias por la sintonía. Iniciamos inmediatamente porque los autobuses de 80 pasajeros no dan abasto para la cantidad de pasajeros que se desplazan desde tempranas horas de la mañana a la Basílica de Higüey para participar en la conmemoración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, que será mañana sábado. Muchos viajan a cumplir promesas por diversas causas personales. Wilkin de la Cruz tiene los detalles en vivo desde esa parada del Parque Enriquillo. Adelante, Wilkin. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Nairobi y Margaret. La frecuencia de salida de autobuses desde la parada Enriquillo ha aumentado considerablemente en la tarde de este viernes debido a que miles de ciudadanos desde distintas partes del país se han trasladado hacia aquí y desde aquí con el propósito de llegar a la provincia de la Altagracia para participar en las actividades conmemorativas del Día de Nuestra Señora de la Altagracia este sábado que inician la misma noche de este viernes. Los autobuses no dan abasto para la cantidad de personas que ha llegado hasta esta zona. Pueden observar la fila de personas trasladándose a montarse los autobuses y la fila también que se encuentran también a la espera de que lleguen otros autobuses. Cada 10 o 20 minutos está saliendo un autobús repleto de pasajeros con destino a la provincia de la Altagracia participar en las actividades conmemorativas de la que es considerada la madre protectora del pueblo dominicano. Hay que decir que muchos de ellos van porque son creyentes, católicos y otros porque tienen también promesas especiales de pedirle a la madre protectora del pueblo dominicano por algún milagro que entiendan que les ha ayudado a cumplir. Más temprano entrevistamos a varias personas y nos cuentan las razones por las cuales se han estado trasladando hacia la provincia de la Altagracia. Escuchemos algunos de ellos. Yo le pedí a Dios primero y la intercesión de María. Mi hija mayor estaba casada, solicitada en matrimonio, la solicitud no lleva matrimonio. Yo le pedí a ella que intercediera para que mi hija sea libre porque tenía cuatro niños y le pedí a ella que hiciera ese proceso y mi hija hoy está en Nueva York, va a tener cuatro años en Nueva York. Mi motivo es por la niña que tiene problemas en la columna y le ofrecí a la Virgen llevarla y llevarle un velón para que le ayude a sanar su columna, enderezar su columna. La salud de mi hija, estuve en intensivo tres días y voy para allá por eso. Tengo muchos años viajando para allá por promesas que hago hacia la Virgen de la Altagracia. Voy para Higüey a pedirle al pueblo para que entienda las cosas como son y deba de aprender algo, que las cosas están muy difíciles, a ver si la persona se conduele de la demás personas. Esos son los motivos de que a mí me gusta ir a Higüey. Hay que destacar que en condiciones normales el trayecto desde aquí hacia la provincia de Altagracia es de dos horas y media, pero debido al control de velocidad que ha implementado el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, ese trayecto tarda unas tres horas y medias. Destacar también que cada uno de estos autobuses solamente está montando 80 pasajeros y todos sentados. Igualmente, antes de salir, el Intran o personal del Intran verifica las condiciones en que se encuentran los neumáticos de estos vehículos. La dirección de esta parada de autobuses también ha anunciado que este sábado, también por motivo del Día de la Altagracia, le bajará 50 pesos al pasaje para que las personas puedan trasladarse con esa economía hacia allá. Esta noche tenemos cobertura en equipo en la emisión estelar de Noticias S&N. Nairobi y Margaret, paso con ustedes y a nuestros oyentes televidentes, los invitamos a que nos sigan esta noche a las 10. Gracias, Wilkin, por tu reporte en vivo desde el Parque Enriquillo. Van Reservas, Capcana, presenta. Y la República Dominicana logró grandes inversiones que prometen impulsar el turismo en el marco de la feria turística más importante del mundo, Fitur 2023. El ministro David Collado asegura que el país se trazó una meta que superó con creces. Desde Madrid, en el centro ferial de IFEMA, Jessica Jasón nos cuenta más. Adelante, Jessica. Buenas noches. Este viernes, el ministro de Turismo David Collado dejó claro que la misión fue cumplida en Fitur 2023, lograr inversiones sin precedentes para la industria sin chimeneas. Tenemos inversiones por 3.645 millones de dólares. Y de esos 3.645 millones de dólares, 1.645 inician en el año 2023. El encuentro con la prensa Collado destacó la importancia del mercado europeo, ya que solo en el 2022, más de 1.3 millones de turistas de Europa visitaron el país. Uno de los retos, dijo el ministro, era ampliar la conectividad tanto con las líneas aéreas como con los tour operadores y agencias de viajes, para así captar nuevos visitantes a la isla. La conectividad aérea es el objetivo principal de nuestra participación en esta feria. Y como bien dijo Tano, cerramos acuerdos con diferentes líneas aéreas, con los principales tour operadores. Los acuerdos con las empresas de aviación que pudimos concretizar andan por unos 709 mil pasajeros al año. Las asociaciones público-privadas también han sido clave para impulsar la industria, resaltaron las autoridades. La cohesión que ha habido de este país hacia el sector turístico de todos los sectores, no creo que tenga precedentes en otros países. El año pasado fuimos récord, el segundo país después de España en visitantes, y este año creo que España debe estar asustada. Y este año, no me cabe la menor duda que fue el mejor año que ha tenido Banco de Reservas en cuanto a participación en la feria Fitur Madrid. Tenemos números de inversiones en República Dominicana, de posibles inversiones en República Dominicana, que sobrepasan los 6 mil millones de dólares, los 4 mil millones de dólares, perdón. Y financiamientos, solicitudes de financiamiento por encima de los 2 mil 300 millones de dólares. El Ministerio de Turismo vino con una agenda clara para potencializar el turismo en Miches y Puerto Plata. Solo para Miches se captaron inversiones que superan los mil millones de dólares para desarrollar ese polo turístico en el menor tiempo posible. Mientras que en Puerto Plata se instala por primera vez en el país el Hotel Planet Hollywood. Este viernes, el administrador general del Banco Banco de Reservas presentó el megaproyecto de Punta Bergantín en La Novia del Atlántico. En un destino múltiple donde se va a conjugar arena, sol, playa, pero también un centro de innovación donde se van a desarrollar todas esas mentes brillantes que tiene la República Dominicana. Van a ser potencializadas ahí en Punta Bergantín. Un estudio de cine que va a complementar la oferta total con el desarrollo inmobiliario y el desarrollo comercial. Lo que es el desarrollo del turismo, pues sabemos que es una piedra angular para nosotros tener un futuro de la República Dominicana que sea sólido y que sobre todo se convierta en desarrollo para que pueda permear y que podamos nosotros entonces elevar el nivel de la calidad de vida de todos los dominicanos. Collado indicó que esta histórica cifra de inversiones para el sector turístico van a generar más de 10.000 empleos entre directos e indirectos. Fitur abre sus puertas al público en general desde este sábado hasta el domingo, donde se espera que el pabellón de República Dominicana siga siendo el foco de atención. Buenas noches. Jessica, gracias por esta información de este Fitur en Madrid. Y nos quedamos allá porque en un acto sin precedentes, autoridades españolas y dominicanas inauguraron un mural alusivo al municipio de Nagua. En una de las paradas del Metro de Madrid, la actividad se enmarca dentro de esta feria de Fitur 2023. En la inauguración participaron el alcalde de Nagua, Junio Peralta, el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, y el representante de la Organización Mundial del Turismo, Pino Saglioso. Van Reservas, Capcana, presentaron. Recuerde que puede informarse en el periódico más actualizado, noticiasSN.com. Ingrese, ahí estará debidamente informado. Una mujer falleció este viernes con síntomas de cólera, con lo que ya suman cinco las personas que mueren de manera similar en el barrio de Villa Liberación, en Santo Domingo Oeste, donde debido a esos decesos y la confirmación de otros pacientes, brigadas de salud visitan las casas con sus trajes de bioseguridad. Ya tenía tres días con diarrea, yo la llevé al almirante, me la puse en un suero, después ya estaba mejor y al otro día amaneció con vómito y diarrea y demás ya y me la llamé al 911 y me la llevaron para el mocoso cuello. Cuando comí esa materia fiscal, es materia fiscal puro que tira para arriba y eso le hace daño a uno. Hasta el momento, las autoridades sanitarias aún aguardan los resultados de coprocultivos de los pacientes de Villa Liberación para determinar si fallecieron debido a la bacteria. Y precisamente sobre esta información orientamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Deberían las autoridades de salud establecer un cerco sanitario en Villa Liberación tras las muertes de pacientes con síntomas de cólera? Opina S.I.N. es nuestra etiqueta para nosotros recibir sus respuestas. Más adelante, las leeremos. Unos 27 estudiantes fueron ingresados a un centro de salud con fuertes dolores de estomacales luego de ingerir la leche del desayuno en una escuela primaria de la comunidad Lagarita, en San Juan de la Maguana. Los niños siguieron sentir náuseas, mareos y fuertes dolores de estomacales, por lo que fueron trasladados de emergencia al hospital Alejandro Cabral. Desgarradoras escenas de dolor se vivieron este viernes en Cutupú, durante el sepelio de la única víctima mortal del derrumbe del edificio que albergaba una mueblería en La Vega. En una ceremonia íntima, familiares, amigos y compañeros de trabajo de la joven Yaciris Joaquín de Jesús, le dieron el último adiós. Hablo que una gente perfecta en todos los sentidos, que no merece una muerte así como ese que pasó. Aquí en La Vega tenemos muchos terrenos que son fincas que en verdad para sembrar arroz, pero no para construir, porque aquí alcanza que de que tú le joyas un ching así ya comience el agua a manantiar. La mañana de este viernes, la empresa aseguradora del inmueble comenzó la remoción de los escombros. Cerca del 95% de las construcciones del país, incluidas algunas torres del polígono central de la capital y al menos un hotel de lujo en Miches, carecen de los permisos necesarios, aseguró este viernes el presidente del CODIA, Cristian Rojas. El porcentaje, yo te diría, que nosotros tenemos alrededor del 95% de obras ilegales aquí en este país, un 5% de obras que los promotores de vivienda ahora son los que legalizan el plano, porque es una necesidad. Rojas ofreció sus declaraciones al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S.I.N. Y recuerde que estamos en las redes sociales, en Instagram nos encuentra como S.I.N. 24 horas, información al alcance de su mano. En TikTok nos encuentra también de manera divertida y amena, noticias S.I.N. 24 horas, el usuario que debe seguir y tallar en sus videos para que puedan ser vistos por nosotros. Con explosivos destruyen dos laboratorios clandestinos de cocaína. peligrosa organización criminal podría tener a Chile como objetivo.